Violeta Isfel aclara que su marido no es un «mantenido» y revela en que trabaja. Las redes sociales no han tenido piedad con Violeta Isfel y su marido, Raúl Bernal, pues muchos aseguran que él es un mantenido y que lo único que hace es vivir tras la sombra de su famosa mujer. Sin embargo, la actriz se sincera con trinovelas y explica que el hombre que se convirtió en su esposo en 2022 forma parte de su equipo de trabajo, convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo profesional de su mujer. La realidad es que no es así. Yo sé que a lo mejor yo soy la cara o la que está expuesta, más no significa que yo soy la que hace todo, mani. Mi esposo se dedica a recuperar espacios públicos, mobiliario urbano, juegos infantiles, y hacía contratos masivos con delegaciones y múltiples cosas. Y ahorita, o sea, yo sé que el mundo dice, es que está pegado a él todo el tiempo. Es que, ¿cómo es posible? ¿Y qué hará? ¿Y qué misterio? No sabes todo lo que hace mi esposo. Para la artista, la comunicación ha sido indispensable a la hora de ejecutar cualquier labor al lado de su esposo, pues siempre separa lo personal de lo laboral.